¿Qué es lo que necesitamos que la ciudadanía nos apoye? ¿Qué es lo que necesitamos que la ciudadanía nos apoye? Yo estoy viendo por mi seguridad. En realidad los incendios en donde suceden, en casas, habitaciones, en empresas, donde en tu empresa por ley o por reglamento de esas empresas si los tienen. Pero en tu casa manejamos bastantes materiales peligrosos, comercialmente conocidos como cloro, pinol, o sea todos los enseres de limpieza que utilizamos desde quitar cochambres hasta dejar la casa reluciente hasta la misma pintura. Cuando hay un incendio todo eso se quema y cuando no tenemos un buen control y almacenamiento y lugar específico para esos productos, pues prácticamente para nosotros los bomberos se vuelve una bomba prácticamente en ese incendio de productos altamente tóxicos que se requiere de una protección para el bombero. Entonces, ¿cuál es la parte que nos va a ayudar a la ciudadanía? En tener más prevención en el hogar y en tu lugar de trabajo. Tener los implementos de seguridad. Llevar a cabo en realidad. Ahorita estamos en temporada de lluvia y yo le vuelvo a hacer otra pregunta a las personas. Tú ya tienes a tu familia orientada de si se inunda tu casa, qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, dónde se tiene que refugiar, por dónde tiene que, si se cierran las vías por agua, por dónde te vas a salir. Entonces, ya hay la necesidad de crear todo un plan familiar para cualquier contingencia, saber qué hacer, saber a dónde dirigirse y saber a quién hablarle. Entonces, eso es lo que nos ayudaría mucho a que las personas hicieran estos planes familiares, a que las personas llevaran a cabo estos medidas preventivas de seguridad. Y sobre todo cuando escuchen una unidad de emergencia, que vayan en sus vehículos, denle paso. No lo aprovechen para irse atrás de ellos o adelante de ellos y avanzar más rápido en tus acciones cotidianas. Recuerda que a lo mejor tú vas al súper, a la oficina o a tu propia casa. Nosotros vamos a ayudarle a las personas a alargar su vida o a rescatarla. Eso es todo. Gracias. Gracias.